Entonces Adela te ha dado el visto bueno. Y tanto. Espérate que no lo mande todo al cuerno y me haga escritor. No me digas. Según la maestra tengo una redacción de literato. Aunque el informe está plagado de terminología científica, la redacción era clara y concisa, Julieta. Pero si es que vales lo mismo para un roto que para un descosío. Estoy muy orgullosa de ti, Saúl Ortega. Seamos prudentes, Julieta. La gente nos mira. Pues que miren cuanto quieran, ¿no te joroba? Saúl, bastante hemos hecho ya yéndonos a vivir cada uno a una casa por el que dirán. Como para que encima no podamos ni respirar. Tengamos eso, mujer. Ya está próximo el día en el que te enteraron tu nulidad. Y ahí podremos besarnos en mitad de la plaza hasta que nos tiren al pilón. Y es que estoy deseando que nos podamos comportar como una pareja normal. Yo también. Aunque después de tanto bregar con unos y con otros, seguro que terminamos aburriéndonos. Pues bendito aburrimiento. Oye, Julieta, ¿qué es eso tan misterioso que estás haciendo y de lo que no quieres decirme palabra? Ya hablaremos cuando llegue el momento. Pero ahora podíamos hablar de cualquier otro tema y baladí, si pudiera ser. ¿Cómo de que los Mirañar están preocupados porque desde que se han hecho con el negocio este de las pompas fúnebres no se muere nadie? Es que con el tiro que tiene esa familia para los negocios, yo creo que estamos todos a salvos aún. ¡Traidora! Pilar, ¿qué hace usted aquí? Menos mal que decidí traer a mi hijo al médico. Porque así he podido ver que es usted una maldita embustera. No, no. Mujer, déjeme que se lo explique, por favor. No hay nada que explicar. Ya veo lo bien que se lleva con uno de los hombres de Severo Santa Cruz. Pilar, Saúl solo ayuda con los análisis de las aguas contaminadas. Deje de embustes. Que bien sé que este muchacho se lleva bien con la Montenegro. Es usted una ya y ellos. Me ha engañado. Es usted una ya y ellos.